Buenas cabros, ¿cómo están? Cabros y cabras, buenas tardes. Nuevo coronavirus de hoy, 1 de julio, comenzando el nuevo mes en cuarentena. En cuarentenados, ¿cómo están ustedes? Cote, bienvenida a la primera de hoy día. Bueno, acá estamos en una nueva edición de coronavirus, hoy día con Leona Latin Queen. Estamos esperando a la Leona y en unos minutos más se va a sumar. Gustavo Rodríguez, Sergio, saludos. Hoy día estamos conversando en este nuevo coronavirus con Leona Latin Queen. Si yo digo Cecilia Urbina, nadie la conoce o no la conocemos tanto, o mucho menos. Y hoy día vamos a estar hablando un poco de la reinvención del baile, el twerk, dancehall, la profesión de ella. Cómo llegó a ser hoy día una de las bailarinas más conocidas de Chile. De esta nueva tendencia que está pegando fuerte y que está desarrollándose con bastante ganas. Ya tiene un par de proyectos. Entonces, nada, hoy día estamos hablando de dancehall, de reggae. Y estamos acá en un nuevo coronavíodo edición número 49. Tenemos ahí una desfase ahí con la persona que diseña, con la Angelito. Donde de verdad son 49. Ayer dije que eran... El de ayer era el 47, pero nada, hoy día rectificamos y son 49 programas de este coronavíodo en este viaje que nos hemos pegado durante los últimos cuatro meses. Algo que comenzó el 22 de marzo. Hoy día está a punto de cumplir 50 programas. Este programa de hoy es el número 49 para ser exactos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Andrés Manríquez? Angelito. Están con un tecito, están en casa, con este día frío en Santiago de Chile. Hablando de twerk, dice el Angelito. ¿Y circología? ¿Cómo están, chiquillos de circología? Ojalá que se ganen la miel. Están concursando. Bueno, ahí sigan abajo que tenemos un concurso en la historia... No, perdón, no en la historia. En las noticias del Instagram. Así que nada, saludos. No sé quién está en el circología hoy día. La Karen, el Panky, el Ali. ¿Quién debe estar ahí? Bueno, saludos a quien esté. Son igual de amigos todos, igual de familia. Puente Alto Despertó. ¿Cómo están, chiquillos de Puente Alto Despertó? Andrés Manríquez. Saludos ahí, aguante para lo que viene. El Chalo. Saludos, Chalito. ¿Cómo está? ¿Cómo está ahí su gente, su familia nueva? Un abrazo, Chalo. Aquí estamos en un nuevo Coronavívo. Esto es... De fondo está sonando Digital Dread. Un poquito de Dancehall. Mírala, Karen. Luminis. Fiel seguidora del Coronavívo. Recuerden seguir los concursos. Recuerden seguir a Apicola Lonquén. Ahí estamos con los chiquillos de Apicola Lonquén. También con los chiquillos de Aurea Ediciones. Síganlo en sus redes. Y acá estamos esperando hoy día a La Leona. Que es la Leona Latin Queen. La Cecilia Urbina. Vamos a conversar un poquito de lo que es el dancehall, el baile, la reinvención. Lo que ha hecho el GAM. El Leona Project sobre el machismo. No sé. Hay mucha, mucha información. Me queda bien el Fucsia. Dicen por ahí. Sí, me gusta. Está bonito. Bonito color. Mariela, saludos a los amigos que han concursado en el post que puse sobre Apicola Lonquén. Para que se viene una miel. Christopher Lecaro, saludos. Joche, se unió. Saludos también. Por ahí viene La Leona, nos acaban de decir. Así que nada. Sean todos bienvenidos. Todas bienvenidas a esta nueva edición de Coronavivo. Edición número 49. Linda tarde a todos. El pasito del pon. Estaba sonando de fondo Digital Red, los amigos de la casa. Para recibir a Leona Latin Queen que hace dancehall y twerk. Es profe. Así que Valericio. Bienvenido. Valericio que andaba cobrando unos cheques. Por ahí sube. Leona Latin Queen. Seas bienvenida a esta nueva edición de Coronavivo. Negro Style. También saludos ahí a los músicos de Maipú. Estamos en una nueva edición. Bienvenida. Te voy a mandar la invitación inmediatamente, Leona. Para que ya comencemos esta conversación. Ahí está la Leona. Estamos conectando. Leona. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y ustedes? Bien. Oye, primero que todo, muchas gracias por aceptar la conversa. La invitación a esta edición número 49 de Coronavivo. Imagínate, hemos hecho un viaje tremendo en esta cuarentena. Buenísimo. Buenísimo. Oye, ¿cómo estáis? Leona, ¿cómo estáis la cuarentena? ¿Cómo estáis con todo eso? Mira, en un principio estaba un poco desesperada porque soy una persona que vive en la calle. Desde que soy pequeña que me gusta estar en la calle, jugar a la pelota, estar trabajando. Yo doy clases en la calle. Y tomarla, estar adentro en la casa ha sido como, oh, ya, hay que hacerlo, pero bueno, es una época para una introspección, para ver cómo reinventamos el trabajo. Y bueno, hay que pasar esta etapa y sacarle lo mejor que se pueda. Oye, ¿y te ha servido para hacer una inflexión, para volver a pensar cosas que no habías pensado y también para proyectar mejor tu futuro, no? Sí, exacto, exacto, exacto. Ha sido harto tiempo para poder pensar sobre mi empatía, sobre mi enfoque como profe, como profesional también. Me han surgido hartos proyectos, así que igual desarrollar los proyectos, estar con cuaderno en mano, con agenda, viendo videos, hacer un millón de cosas. Así que me ha servido mucho. Oye, ¿y te has puesto a estudiar en este último rato, no? Yo sé que tú estás dando clases, pero tú has estado estudiando. Sí, sí, mucho más sobre mi estilo, sobre el twerk, porque hago clases de dancehall y hago dancehall desde que tengo como 17 años más o menos, tengo 31. Y ya llevo toda una vida metida en el dancehall, pero ahora en el twerk empezamos ya con otros profes de otros países a conversar sobre la historia, sobre mayor información, porque no hay como una Biblia o un texto que diga esto es twerk, sino que es... O esto fue decir. Oye, y dentro de eso, bueno, sacando la cuenta, entonces bailai dancehall hace como 14 años. Más o menos. 14, 15 años que estás bailando dancehall. Algo que recién hoy día está como conociendo, como que recién hoy día se está adoriendo. Hay poquita disco donde se toque dancehall, el Jamming, aún en Maipú, está la de la Florida, el Living. Hay poquitos lugares. Yo, bueno, yo soy amigo de los Digital Dread, de Doji Manis, del Polo. Con ellos tenemos harto vínculo. De hecho, trabajé con ellos en varios videos. Y somos vecinos, yo soy de Puente Alto, entonces están acá los chamanes. Bueno. Todos somos cercanos. Todos estuvimos, estamos bien unidos. Bueno, bueno. Y claro, conozco la red. A mí me gusta también. Pero dentro de eso hay muy poquito. Y tú hablaste hace, no sé, 15 años donde, no sé, no existía nada. Mira, siempre ha sido bien under el tema del dancehall. Pero lo bueno es que, por ejemplo, como tú bien decías, Jamming. Jamming es una de las discos de reggae dancehall más antigua de Sudamérica. Entonces, igual tenemos harta historia. Y como bien lo sabes, hay gente que ha estado metida de aquí hace años. Los DJ partieron con esto. Yo recuerdo que partí bailando dancehall en una discopeque. ¿Te acuerdas que antes había como ese formato? Sí. Y antes que yo había muchas bailarinas que yo veía. Por ejemplo, estaban las Santitas, que las que bailaban antes con chamanes. Claro. Estaban las niñas de Valpo y de Viña, que son la Chey Chey y la Isquita, que ya llevan mucho tiempo bailando. Yo recuerdo que la Chey Chey fue la primera que vi que hacía jetop, por ejemplo, que se paraba de cabeza. Y yo decía como, guau, años luz, voy a hacer eso. Pero ya había muchas exponentes antes que yo que estaban bailando dancehall. Y han salido también otros concursos, el festival Backshot, que se llama Víctor Jara. Y se empezó a generar una mezcla también con todo eso. Bien llamativo también la música hoy día, porque es muy difícil diferenciarlo para los que no tenemos tanta oreja o no conocemos tanto el baile. Es muy difícil. ¿Cuáles son esos matices que diferencian uno de otro? Por ejemplo, la evolución del dancehall fue del rey. Y la diferencia va con la instrumentación y que el dancehall tiene ya más sintetizadores electrónicos. Ya se empiezan a hablar de bases instrumentales iguales para todos. Por ejemplo, los rhythms. Me tocó que cuando fui a Jamaica, los rhythms son las bases instrumentales. Que por ejemplo está el Bam Bam Rhythm, que todo el mundo lo conoce, que es este tan tan, tan tan, tan tan, tan, tan. Que eso incluso lo ocupan hasta el reggaetón. Pero es increíble. Te voy a contar. Cuando fui a Jamaica, hace como unos cuatro años atrás más o menos, me tocó estar en la plaza de Kingston, Jamaica. Y nosotros nos quedamos, bueno, fui con otra profesora de acá. Nosotros nos quedamos donde un productor musical. No teníamos idea que el dueño del hostal era un productor musical. Nos llevó a una fiesta que se estaba haciendo en plena plaza de Kingston, Jamaica. Y salió Yellowman. Empezaron a tocar los rhythms de dancehall en vivo con los instrumentos. Y fue como, wow. No puedo creer en lo que estoy, en lo que había soñado toda la vida. Tener la posibilidad de escuchar la música en vivo. No escucharla sobre, no sé, sobre un computador. Sino que estén tocando el rhythm. Fue como, wow. Eso hizo que me enamorara más de la música. Y del valor que tienen. Que detrás de toda la música están los DJs que son súper importantes. Está la gente que baila. Está esta cultura de la gente que sigue los pasos. Que estamos escuchando porque muchas veces son instruccionales. Y aquí una cultura enorme del dancehall. Es gigante. Y es sumamente llamativo también todo lo que va pasando con eso. Dentro de eso tú tienes un proyecto que es Leona Project. Que es bien potente. Yo te vi en un carnaval de la Casa Cultural La Cebra en Maipú. Sí, te vi ahí también en un callejero. Yo estaba tocando en ese carnaval con una organización. Y te vi también ahí. Vi también el proyecto. La cantidad de, no sé, de la Leona Project Carnaval creo que era ese. Y era gigante. Eran muchas chicas. ¿Cómo ha sido todo ese proceso también? Ese, llevar ese Leona Project a diferentes lados y que todas estas chicas y chicos se animen a bailar en la calle. Porque también es un tema de, como, de adentro decir, ya, bailo en la calle. ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a pasar? Sí, mira, pasó en un principio que yo partí dando clases en Yambro. Donde, bueno, es la isla ahora. Y hubo un problema y nosotros tuvimos que empezar a bailar en la calle porque estaban haciendo modificaciones en la disco. Entonces, nos tomamos Plaza de Maipú y fue como ya. Tenemos que seguir bailando. Recuerdo que estábamos trabajando para una expo. Las expos de Dancehall, las pasa-pasa, las organizo yo, que son como los encuentros nacionales de bailarines. Donde todo el mundo se presenta. Hay clases gratis. También nos organizamos para estos carnavales que organizaba La Cebra. Entonces, son, no sé, tres semanas de full entrenamiento. Y hacíamos presentaciones. Nosotras hacemos los vestuarios. Tenía a todas mis alumnas pegando las plumas, las lentejuelas, pero así todo. Y todo en la calle. Es súper entretenido el tema del proyecto. Y darle la seguridad a la gente para que digan, no me importa si el resto me está mirando porque lo que estoy haciendo me encanta, me gusta. Y lo vamos a proyectar en la calle, vamos a estar todas bailando, vamos a estar todas transmitiendo una energía súper rica para que la demás gente también se motive a hacer lo que quiera. Y después, con el tiempo, nació el Leónas Project. Y el Leónas Project era, en un principio, solo en un principio, nos juntábamos muchas mujeres y también bailan hombres. Pero, ojo, que me pasa mucho que la cultura jamaitina tiene pasos de hombres y pasos de mujer. Y es súper estricta en ese sentido. Pero igual se entiende que como el país está luchando todavía contra la homofobia, contra la discriminación, hay personas que todavía siguen enseñando de esa forma. Que hay pasos de hombre, pasos de mujer. Y si hay un hombre que quiere bailar de forma femenina, es mal visto. Y yo no lo enseño así. Porque en realidad la danza es danza y es un lenguaje para todos. Y el tema del empoderamiento y todo no es como solo para las mujeres, sino que es para todo el mundo que quiera tomar las clases. Es súper inclusivo. Entonces partió este Leónas Project, donde lo que hacíamos era estar organizando un show gigante que lo íbamos a hacer como intervención urbana en diferentes partes de Santiago. Entonces, no sé, podríamos partir en el Cerro San Cristóbal y caminábamos y bailábamos en diferentes partes y terminábamos en Estación Central, por ejemplo. Pero lo llamativo era que estábamos todas con pelugas, con tacos, con globos, con la gente. Como artista, pues vestías, vestías de artista. Sí, 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 performance. Y lo rico también es que todo el mundo que lo iba viendo se iba sumando. Entonces dentro de estas intervenciones hacíamos que la gente bailara con nosotras. Los apoderados que van con nosotros también están siempre bailando, con pancartas. Entonces igual es algo súper entretenido. Y después, con el tiempo, empezamos a trabajar más sobre nosotras. No solamente era como que el proyecto era un grupo que se juntaba a hacer un show para bailarlo en la calle, sino que empezamos a conversar entre nosotras y empezamos a tener más comunicación, a conocernos más. Empezamos a dar como estos espacios para conversar entre nosotras. Y nos dábamos cuenta que habíamos pasado entre nosotras cosas súper fuertes como mujeres. Y recuerdo que un cumpleaños en el 2017, porque ahí fue que cambió el tema del proyecto, yo conté sobre mi experiencia y por qué yo me había metido al dancehall como tan, tan, tan de, así, con todo. Porque me pasó que en un momento, la puta, yo tuve un embarazo, tuve una pérdida y todo, y en vez de refugiarme como en caer en una depresión, me metí a bailar, me metí a hacer deporte, en la vida sana, en la vida muy hiperactiva. Claro, energía, necesitaba energía. Sí. Hiciste el cambio y necesitaba energía más para avanzar. Sí, exacto. Entonces, lo que me pasó después era que empezamos a conversar con mis alumnas y empezaron a hablar cosas súper fuertes, como lo que le habían pasado ya en su infancia, que abusos, que violaciones, que de verdad que quedé como impactada, dándome cuenta de que estaba frente a mujeres que realmente eran súper fuertes y resilientes y que habían tomado la vida de otra forma. Habían chicas incluso que me habían dicho como, chuta, yo traté de matarme hace dos meses atrás y al final decidí meterme a bailar y fue como, guau, le tomáis el peso realmente a que eres una persona que guía, que motiva. Entonces, ¿por qué hacer solo clases donde vamos a bailar, sino que también podemos empezar a trabajar otro tipo de valores, otro tipo de cosas? Sí, pues autoestima, seguridad, entregar otro tipo de herramientas. Y también el tema de que, bueno, el dancehall es bien llamativo, como uno se mueve o el tuerco, todo esto, le da una seguridad tremenda a la persona que baila, que se anima a bailar delante de otro. Exacto. Entonces, como te decía, empezamos a trabajar la seguridad de las chicas, que de alguna manera no les importara lo que dijera el resto. Y de a poco, como te decía, no solo trabajamos con hombres y con mujeres, sino que con la persona que quiera bailar. Empezamos también a incorporar a niñas más pequeñas, pero solamente las niñas más pequeñas, por ejemplo, tomaba las clases de dancehall. Porque las de twerk, igual hago que bailen otro tipo de ritmos, que no solamente sea como de cadera, sino que ya, que se vea como una coreografía. Porque el twerk, igual yo lo siento que es como para bailar una persona ya mayor. Más adulta. Sí, pero no por un tema de que uno sea como cerrada de mente, porque en realidad si uno ve en Brasil, ve que las niñas pequeñas bailan desde chica, mueven la cadera, que la samba, que tuerquean desde chica, y eso no está mal visto. Pero lamentablemente, de alguna manera, es como para resguardar a las pequeñas, porque yo no sé en qué entorno se van a poner a bailar. Entonces tampoco sé quiénes van a estar mirando a esa niña. Y lamentablemente, si a nosotras nos dicen que bailamos para provocar a alguien, yo no quiero que piense o que le pase algo a una niña pequeña. Entonces por eso como que resguardo el tema del twerk, o el mover más la cadera a las más pequeñas, y lo converso con las mamás. Para que también entiendan mi punto de vista. Claro, lo tengo súper clara. Sí, y es como para resguardar el tema de su seguridad, más que nada. No por un tema de baile, porque de verdad que yo le enseñaría a todo el mundo a mover la cadera, porque no tiene nada de malo. Oye, Leona, con eso se me ocurren varias cosas. Primero, cómo trabajáis el tema de los hombres. El tema de los hombres dentro de los que van a bailar, y cómo lo vais conversando con ellos. Con su autoestima, y con el tema del machismo también imperante. O sea, si uno baila es maricón, o si uno baila afeminado, o si usa, no sé, es súper complejo también eso, porque hay una sociedad que te tira para abajo. O sea, los locos no bailan. Bailan las locas, cachai. Las locas provocan, los locos no. Tienen todo un tema ahí bien particular. ¿Cómo lo manejáis eso con la gente que llega a bailar o a pedirte? Mira, por lo general los hombres que llegan, me han llegado varios hombres que entienden más o menos como mis clases que son enfocadas en mover la cadera, ¿ya? Entonces, un hombre, por ejemplo, que quiere aprender a bailar dancehall, y me dice, Leo, pero yo quiero aprender como lo de fiesta, que el Batman style, que es como más pistola y cosas así, yo le recomiendo a otro profesor. Le digo, ¿sabes qué? Este profesor es experto, así que te puede ayudar más que yo. Hay hombres que quieren mover la cadera, hay hombres que están descubriendo su sexualidad, hay hombres que se están aceptando, y yo les doy, y siempre le he dado todo mi apoyo, todo. Y es como, ¿por qué yo te voy a negar que tú bailes y que sientas lo que yo siento al bailar? Porque cuando yo muevo la cadera, me siento fuerte, me siento poderosa, me siento energética, y de verdad que me encanta. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a un hombre, no bailes así, porque una cultura dice que no, o porque una sociedad dice que no? Entonces, yo soy como la que los impulsa. Vamos, vamos, súmanse. Si hay presentaciones, los pongo al centro, si, no sé, tengo que hacer un calentamiento, le pregunto si está dispuesto a bailar adelante con las chicas para empezar a darle más seguridad. Y en realidad también, el tema de clases es súper importante, el ambiente de clases. Me pasa que nosotros trabajamos mucho el tema de los valores como mujer, y como ser humano en realidad, y lamentablemente nosotras como mujeres tenemos varias cosas que hay que arraigar, como por ejemplo, la competencia, la envidia, hablar mal de la otra, en realidad perder el tiempo en un tercero, y ¿por qué no ocupo esa energía en enfocarme y hacer mis cosas? En subir y en avanzar. Exacto, me va a ir mejor en la vida. Y disculpa, ¿cómo trabajas ahí con el... porque el machismo no viene solo del hombre, es una cosa que tenemos en términos sociales, y las mujeres también súper ofensivas con las que bailan, las tratan muy mal, no voy a repetir ahora las palabras, pero las tratan muy mal, en la misma relación que hacía con los hombres, o sea, hay hombres que tratan muy mal a los hombres que bailan, y mujeres igual, y en el caso que la mujer, no sé, hace twerk, hay una cantidad de mujeres que mira cómo se pone, mira cómo se saca la ropa, y es súper duro también la crítica desde ahí. ¿Cómo trabajas también eso, como el machismo dentro del tema de las mujeres, de las femeninas? Nosotros lo conversamos en clases, por ejemplo, todas las niñas saben que cada una tiene un proceso diferente, entonces me ha pasado a veces que por ejemplo llegan niñas, y es como no me atrevo a bailar porque todas son muy buenas, entonces converso con ellas personalmente, o por Instagram cuando me hablan, y les digo, llame ya, de partida, ¿por qué tú llegas a un lugar con ganas de aprender, pero lo primero que haces, es empezar a compararte con la otra? ¿Ya? Primero, hay chicas que llevan cuatro años, dos años, entrenando todos los días, ¿y por qué yo voy a comparar mi proceso, que recién está partiendo, con alguien que lleva más tiempo, y no sé los sacrificios que ha hecho de por medio? Ah, Leo, ¿sabéis qué? No lo había visto de esa forma, ya, bacán, digo el primer paso, llega a clase, entiende la mecánica, el tema de hablar mal entre mujeres, es súper complicado trabajar, súper, súper, súper complicado, las chicas que ya están en clase, y no sé, debo tener 300 alumnas activas, más o menos, y las chicas que van a clase, ya entienden esto, porque lo trabajamos, ¿ya? Pero cuando llega la niña nueva, por ejemplo, y ve que hay alguien, y no sabe, y no sabe, y llega alguien, y ve, a todas las que destacan, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Yo las veo, porque como yo doy clase, y veo a todo el mundo, estoy mirando, mirando a la otra de pie a cabeza, como que se siente como ese, como que emana una energía diferente, a la que hay en clase, entonces, después me acerco, y converso con ella, o simplemente hablo, como a general, a la clase, es como, chicas, recuerden que si usted viene a bailar, no estamos comparándonos con la otra, estamos en otra parada, tratemos, porfa, de ver a la compañera, que sabe mucho, y que brilla mucho, en vez de molestarme ese brillo, ¿por qué no mejor la admiro? ¿Por qué no cambio esa palabra de envidiar, o hablar mal por admiración? Si en realidad no es difícil, no es difícil cambiar el concepto, y así como que empiezan a cambiar, y a entenderlo, hay mucha gente que no lo entiende, y lamentablemente, yo he tenido que sacar a gente de clases, y me dicen, pero Leo, pero ¿cómo? Es que es súper fácil, me ha pasado que he dejado a gente, que siga hablando mal de sus compañeras, crea grupo, y al final, me pudre al grupo, y al final, como que, ¿qué prefiero? ¿Prefiero tener a esa que está tirando mala onda, o prefiero que todas estén trabajando, en cambiar ese pensamiento? Claro. Entonces, es súper fácil ver quién no está en esa sintonía, y yo le converso, y le digo, bella, lamentablemente, no cumples con el perfil de la alumna, se te dieron varias oportunidades, se te habló varias veces, Y no cambiaste. Y si no lo entendiste, está bien, y puedes tomar clases con otras profes, y está bien también, si no está mal, y estamos conversando, no hay nada personal, que ahí también queda la cagada, cuando... Sí, se enojan contigo, piensan que es un ataque. Sí, que se van pelándome a otras profes, y en realidad es como, puta, ya, es parte de, es parte de, así que lo que voy a hacer, es seguir trabajando, tengo la visión súper clara, y si hay gente malintencionada, o si hay gente que no entiende, y está viviendo otro proceso, está bien. Y también siento que esta cuarentena, me ha hecho reforzar eso también, como pensar... Y también la reflexión con eso, claro. Sí, como decir, estoy trabajando bien, hay mucha gente que sigue mi trabajo, hay mucha gente que lo entiende, puta, hay gente que quizás lo tergiversa, recuerdo que muchas veces, no sé, pues por ejemplo, cuando paso lista, y me van a pagar la clase, a final de clase, hay 150 personas tomando la clase. Entonces yo a cada uno le doy un número de lista, y después, es muy fácil que después me diga, cinco, siete, listo, y hago la lista súper rápido, pero después, ¿qué se termina hablando? No, es que para la leona, las mujeres son un número. Entonces, es como, puta, no le puedo dar el gusto a nadie, se tergiversa la info, pero puta, ya no, no puedo. Sí, claro, y es un sistema, es un sistema para otra cosa, no es para tratar a la persona. Así es simple. Sí. Bueno, pero eso también tiene que ver con, tiene que ver con un proceso de educación, y claro, si lo estás haciendo tú, y estás con 200 o 300 chicas, bueno, también se subentiende que, se está haciendo de buena manera, está funcionando. Eso mismo. ¿Cachai? Sí. Está funcionando. Oye, Leona, tengo varias preguntas. Primero, ¿entiendes cuando alguien te dice Cecilia Urbina? O ya no, o ya quedó en el pasado. Es que me da como un corte de circuito. Eso me pasa. ¡Ey, Cecilia! Y tú seguís caminando. Sí, me dicen Cecilia, y es como que me pasa esto. No, no, lo que pasa es que... Claro, si digo, ¡Ey, Leona! Ah, sí, sé que me llaman, pero si es Cecilia, no soy yo. No, no, lo que pasa es que estoy en el, cuando partió la cuarentena, estaba en el proceso de cambio de nombre, ¿cachai? Porque a mí me dicen Leona desde que entré a la universidad. Entonces, hasta los profesores cuando pasaban lista me decían, ¿te llamáis Cecilia? Y yo sí, como mi mami. Y yo pensaba que te llamabas Leona, porque es muy tú, y ya es algo muy mío. Y como te decía, a mí me pasó el tema de mi embarazo, de una pérdida, tuve un embarazo prematuro, fue un periodo de mi vida súper fuerte, que siento que ahí como que me adueñé del nombre, y en la misma universidad me decían como, puta Leo, eres una persona súper fuerte, súper resiliente, no podemos creer que te haya pasado esto, y que se vaya adelante así como si nada, tomando el camino por el deporte, y bla, y bla, pero como que tú te ganaste tu nombre. No es algo así como, hoy Leona por el pelo, hoy Leona porque parecís felina, no, 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 sino que es porque te lo ganaste, y yo me lo tomé, a mí es como una medalla. Claro, fueron pasando cosas en tu vida, que solidificaron el nombre, o sea, que hoy día eres de verdad una Leona, a través de todo lo que has pasado. y también como me tomé ese concepto, yo a mis chicas le llamo, y que son parte de una manada, y que son todas así fuertes, y ahí va mi trabajo, va mi nombre, va mi trayectoria, va todo lo que he pasado, y es todo, es un rol. Qué bacán. Oye Leona, y con respecto a lo que hablábamos delante sobre Leona Project, hablabas sobre la calle, sobre tomarte el espacio, sobre bajar de San Cristóbal hasta la estación central, yo te he visto en algunas calles, tomándote algunos semáforos, ¿te han llevado los Paco? No. ¿Has tenido problemas? No, 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 nunca, pero sí he tenido que hablar con los carabineros, porque imagínate, vamos pasando por fuera de la moneda, y vengo atrás con una turba de mujeres, todas haciendo ruido, todas bailando, todas moviendo la cadera en el semáforo, entonces al final como que el deber de los Pacos que están cerca, por ejemplo, de moneda, es preguntar qué es lo que pasa para informarle al otro Paco y al otro Paco que no es un disturbio o no es una, no sé, una marcha o algo así, no, sino que simplemente estamos bailando y estamos de pasada, no es que nos quedemos en un lugar estático, sino que caminamos, pero nunca hemos tenido problemas, eso sí, que nos metimos de forma muy ilegal al Costanera, porque el Costanera es privado, pues no es público, no es como que, oh, no, estoy aquí haciendo mi trabajo, claro, entonces recuerdo que entramos todos, pero esa fue una intervención que no andábamos con ropa todos iguales, sino que era una intervención con mochila, gente de, con led, bien calleja, bien callejera, bien callejera, eso mismo, entonces pusimos la música y ya poner la música en el último piso, en el de abajo y que todo el mundo del Costanera estuviera mirando, se paró todo y nosotros bailando, haciendo la mega fiesta, el guardia quería puro apagar la música y la gente que está encargada de la música es como, sorry, si son dos minutos, ya, ya, sin ningún problema y al final listo, bailamos y listo, y en el metro, en el metro que tampoco se puede bailar, obviamente, pero nosotros igual ponemos el parlante adentro, nos ponemos a bailar y de ahí nos vamos, pero es una parte del trayecto. Oye, oye Leone, con eso, bueno, uno cuando hace intervención callejera pasan cosas con el entorno, primero el entorno te queda mirando, te grabas, saca el teléfono, se asombran, otros ven la cantidad, ¿cómo es esa sensación también de hacer esta cosa? Ya, aquí bailamos, sí, aquí está, listo, estamos, y poner la música, bailar los dos, los cinco minutos, ¿qué pasa en ese rato con la gente, con el público, con el entorno que se te va cruzando? Mira, es súper adrenalinico, súper, 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 porque de partida yo estoy llevando a 80 personas a bailar, entonces toda la responsabilidad cabe en mí, y es como, ya chicas, ahora la música, posición, todas bailando, es súper rico, bueno, igual yo les explico a las niñas, les digo, chicas, no sabemos la recepción del público, no la sabemos, porque vamos y bailamos, ¿no? Mucha gente se pone a grabar, mucha gente pregunta de dónde somos, por las intervenciones también, mucha gente se suma a las clases después, porque es como, guau, yo también quiero bailar en la calle, y ojo, que no cuesta nada, no cuesta nada salgar a la gente de su rutina y decir, vamos a hacer un show en Plaza de Armas, yo nunca he bailado, yo nunca he hecho un traje, yo nunca he pegado una lentejuela, nunca me he maquillado, eso no, claro, nunca he maquillado, entonces, sí, y las niñas entre ellas, como nosotras te ayudamos, antes de las presentaciones, estamos como, no sé, como una hora o dos horas antes, nos juntamos temprano, todas vistiéndose, que peinándose, que la acompaña la mamá o la hermana, se ven todas tan bonitas, y no es necesario, no sé, tener un teatro, porque igual, ojo, que el arte que nosotras llevamos es a la calle y para todos, no es como un teatro, que la gente está viendo una obra o está viendo una presentación, tiene que pagar la entrada y ahí quedó, no, esto es como, vamos a derrochar arte, vamos a derrochar alegría, también les explico a las niñas que es como una prueba de fuego el tema de mover la cadera en la calle, porque no todos lo van a recepcionar bien, hay gente que hemos pasado y es como, pero tápense, y es como, pero el cuerpo humano no tiene nada de malo y estamos bailando, hay 35 grados de calor y es obvio que voy a estar bailando con un peto y un short y véanlo de esa forma, como que sáquense ese morbo que tiene todo el mundo de la cabeza, que yo también siempre se lo he explicado a mis alumnas, les decía, chicas, mi mamá hace y hacía aeróbica, aerobox, la veía en las competencias, la veía vestida con short y peto, ella daba sus clases con short y peto y para mí eso era normal, cuando entré a la U y hacía deportes con short y peto igual era como como raro para otras personas, sí, como que que tragresora, que tragresora, que oye, que definidía, que buena va a mostrarse, como exhibicionista, claro, que buena va a mostrarse, claro, entonces después, después le digo lo mismo a las chicas, es como, ¿por qué? ¿por qué? porque quizás no te sientes cómoda con tu cuerpo, vas a bailar una clase que vas a quedar toda mojada hasta los calcetines y vas a bailar con una calza larga y con una polera que te llega a la rodilla, después vas entendiendo que si quieres bailar twerk, por ejemplo, si bailas con un short pequeño que es de lycra, que se adhiere a tu glúteo para que se mueva más, es funcional, nuestra ropa es funcional, en ningún momento yo estoy dando una clase para decir, oh, voy a calentar a todos los que están viéndome, es como, no, ¿por qué no se cambian ese pensamiento morboso y machista que tienen? ¡Qué ojo que lo tienen mujeres y hombres! Claro. Sí. Oye, Leona, bueno, hay harta gente preguntando, un amigo ahí hacía una mención sobre ser honesto con el escenario que estamos pisando, eso es bien llamativo, lo decía otra vez un amigo, un amigo que entrevistamos esta semana, que hubo un mimo de Valparaíso, el Tuga, y decía que, bueno, que la calle es el lugar más honesto también, para dos cosas, primero para la gente que te vea, porque te ve el que cree que eres bueno, el que le gusta lo que estás haciendo, y también en términos monetarios, el público es el que te juzga, bueno, te voy a dar 100 pesos, o 500 o 1000, o lo máximo que tengo, y la calle se transforma en una cosa bien democrática, porque el que puede, está vos. Sí, eso mismo. El que puede estar, oye, oye Leona, hay hartas cosas, mira, yo te había pedido media hora, vamos a pasarnos un poquito, porque ya llevamos media hora, así. No había visto ya. Oye, bueno, te voy a contar primero, este es mi programa número 49, esto es Corona Vivo, tengo más invitados de la semana, el viernes también tengo invitados, para que sigan la cuenta, arroba Emilio el Mago, el martes voy a estar con, el martes estoy con el percusionista de los auténticos decadentes. Buena. Entonces ahí, ahí estamos ahí, el miércoles estoy con el Nacho Pop, y así, la cosa se ha ido sumando, 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 así que sigan el Corona Vivo, saludos a los chiquillos de Dance, mira el Dofimani que acaba de conectarse por ahí. Sí, los digitales, ahí que somos vecinos, estamos como a dos cuadras de distancia nosotros en la calle. Oye, dentro de eso, ¿cómo te has reinventado en los bailes? Es bien complejo también eso, en términos de la dificultad de cada uno de los bailes, la similitud de cada uno de los bailes, y ¿cómo te has ido tú reinventando durante el último rato? Sobre todo que tus redes de vida están bien manejadas, que tienen una muy bonita fotografía, que has hecho un muy bonito trabajo desde ahí, y ¿cómo has hecho esa reinvención, esa búsqueda también de cosas que te sigan gustando, y que después las puedas seguir entregando? Mira, como te decía, partí con el Dancehall, y después viajé a México, fui a hacer el Leona's Project a México, que también para mí fue como, guau, onda mi trabajo, y es bueno, yo creo, porque la gente me llama, me busca, me sigue. Y creciste, y es un paso, es un paso gigante, hice el Leona's Project en México, y en México me di cuenta que estaba explotando el twerk, y llegué después de México, y dije ya, voy a abrir un curso de twerk, lo vamos a hacer en el GAM, mucha gente se motivó, pero no tanta como ahora, que ahora de verdad que explotó el tema del twerk, y también gracias a los exponentes que tenemos acá, por ejemplo, tenemos a Yeri Hobbs, que es una tremenda exponente, que gracias a ella, estamos en el ojo de todo el mundo, porque es una chilena, que la lleva en el twerk, y así también, ella nos abre paso a las otras profes, y que bacán verlo de esa forma, no así como, puta que le va bien, me cae mal. no es mi competencia, es una persona que está abriendo un nicho, está abriendo un nicho, está abriendo para todas, claro. Entonces, partí con el tema del twerk, mucha gente le daba vergüenza, empezamos también con el proyecto, recuerdo que fue tanto como la explosión de este concepto del Leonas Project, que empezó la tele a buscarme, ¿cachai? Y no sé, pues estuvimos en el matinal del 13, del 9, y nos entrevistaban, y no sé, pues en un momento estuvo la María José Quintanilla, bailando con nosotras en la calle, y ella se dio cuenta del proceso, y decía como, chiquillas, acá no importa el cuerpo que nosotras tengamos, porque hay muchas danzas que lamentablemente son como, tienes que tener un cuerpo para esto, porque la técnica, porque, perdón, tu cuerpo se tiene que adaptar a la técnica, por ejemplo, ballet, yo no tengo los huesos, ni la articulación para ahora grande, para tomar ballet, entonces lamentablemente no lo podría hacer, pero si hay otra... Claro, no tienes la construcción de niña, tiene que ser de niño el avance, porque tiene que ser construido. Exacto, pero las danzas urbanas tienen esto rico, que es diferente, porque todo el mundo puede bailar, pero no todo el mundo lo dice siempre, entonces, por ejemplo, yo siempre en mis redes sociales estoy como, no necesitas conocimientos previos, no necesitas un cuerpo específico, en mis clases también hablo sobre los cánones de belleza, por ejemplo, cuando fui a Jamaica, nadie me pescaba, nadie, porque yo era demasiado flaca, y no tengo las curvas que tienen las jamaiquinas, ¿por qué? Porque veo que en Jamaica, la que tiene más cuerpo, la que tiene más curva, es la que la lleva, y es como, qué bacán, darme cuenta que en otra cultura es diferente, y yo también me quiero traer eso a mi país, entonces, lo que yo hago siempre, que creo que igual me ha funcionado mucho, es que no trato de copiar algo, por ejemplo, en el dancehall, hay muchas cosas que me gustan, y hay muchas cosas que no me representan, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo hago un sincretismo cultural, entonces, tomo la cultura A, la de Jamaica, tomo mi cultura chilena, y hago una cultura C, sacando lo mejor de ambas, y ya hago un sincretismo, y listo, respeto ambas culturas, yo explico, cómo es Jamaica tal cual, pero le digo a las chicas, que tienen la posibilidad también, de criticar, o de decir qué es lo que quieren, y lo que no, porque no soy nadie para obligarlas, a decir, sigan mis pensamientos, sigan esta cultura, sigan esto, y ya, pues en clases, por ejemplo, conversamos harto del tema de los cuerpos, la gente se empezó a dar cuenta, que yo cambié mi pensamiento, porque, ojo, 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 yo he tenido una evolución súper grande, súper grande, porque cuando partí dando clases, sí era muy estricta, sí era muy culiá, sorry por la palabra, era muy pesada con mis alumnas, Pesada, sí. Muy rígida. Sí. Porque, porque, pero eso pasa porque venía de la academia, porque venía de ser profe de educación física también. Sí, sí, venía como con otro concepto, pero, claro, pero era estricta en el sentido de que quería que todo el mundo lo hiciera bien, ¿ya? Y que entrenara para lograr eso, pero después también me di cuenta, y dije, puta, la gente viene acá a pasarlo bien, viene como recreación, y yo quizás quiero que sea la mejor bailarina, que sea, claro, top, entonces, tenés que bajar un poquito, vacío un poquito. Sí, y como que corte circuito, después, no sé, varias alumnas, como que, puta, la Leo no me pesca, porque, no sé, imagínate, en la Plaza Maipú eran 100 alumnas diarias, entonces, como que, después escucho a mis alumnas, como que me trato de cuestionar, de ser más empática, empecé a trabajar mucho mi empatía, porque de verdad que era muy exigente, era muy pesada, en algún momento también, antes del proyecto, tuve otro proyecto, que era de chicas que íbamos a bailar la disco dancehall, por ejemplo, entonces, yo sí elegía a las que, las que sí bailaban bien, sí elegía a las que tenían un cuerpo para ese escenario, porque igual también yo pensaba y decía, ¿qué pasa si yo le digo a alguien que vamos a ir todas vestidas iguales, todas con un short, un peto, y esa persona se siente incómoda con esa ropa? Entonces, ¿qué decía? En vez de pasar por esa situación, voy a elegir a estas con las que sí puedo... Armabais tú, armabais directamente el grupito. Sí, pero, después también me daba cuenta que pasaba a llevar a la gente, que llevaba quizás más años que las otras, pero se entendían que eran diferentes escenarios, pero también para mí era un corte de circuito, y era como... No, claro, porque había, tal vez algunas se habían esforzado mucho más que la otra, exacto, y no iban, y yo decía, oye, ¿por qué no me lleváis? Como si yo me saco la cresta en esto y no me lleváis. ¿Qué pasa? Ah, pero de ahí después sacaba otras alternativas, por eso, no sé, creé la expo de Dancehall, donde estaban ellas adelante, o hacía presentaciones donde ellas estaban adelante, tratando de darle el gusto a todo. Entonces, me pasaba que en mi cabeza, sí, súper, súper complicado. Estás loca, me ha servido mucho. Ahora en esta cuarentena lo mismo, como decir, voy a dar clases, y por ejemplo, me puse en el lugar de todo el mundo. Dije, partió la cuarentena, hay mucha gente que despidieron, hay muchísima gente que está estresada el doble que yo, porque quizás yo estoy estresada porque estoy encerrada, pero esa persona está encerrada porque no tiene plata. Entonces dije, ya, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y hice un mes y medio clase gratis por Instagram. Todos los días di clases, y era también para decir como, ya, necesito moverme porque si no me muevo, me muero. Claro. Voy a empezar a hacer y ayudar y aportar a la gente. Entonces, empezaba la clase, después bajaba el en vivo, editaba el video, no sé, estaba cuatro horas editando los tutoriales para que la gente que no le pudo ver, estén arriba. Todos los videos están en el Instagram TV. Y después dije como, chucha, llevo un mes y medio, y todo para la gente, y yo no he trabajado. Empecé a hacer, no sé, con aporte voluntario, y fue como, ya, pero ahora voy a empezar a ponerme yo las pilas y trabajar, ver cómo me va con las clases online y todo. Y ha sido sorprendente, porque de partida el haber hecho un mes y medio clase gratis, la gente se dio cuenta cómo enseño. Y yo siempre he dicho, yo entre ser bailarina y profe, mi pasión es ser profesora. Yo, yo me, madrugo viendo estrategias para que la gente aprenda, se sienta bien, se sienta segura, y por otro lado. Ya, esa es tu, esa es tu principal, esa es tu principal vocación, entonces. Todo el rato, todo el rato. Por eso me metí a ser profe y bailarina. Sí, ¿Cómo entrego, cómo entrego el conocimiento? ¿Cómo entrego el conocimiento para que el otro lo recepcione de la mejor manera? Exacto. Entonces, después de eso, dije ya, voy a empezar a hacer las clases online, y he quedado maravillada porque como he hecho clases, no sé, el año pasado hice el proyecto en España, por ejemplo, en Gandía, en una playa. Está tomando, está tomando clases la gente de España, de México, de Argentina, de Colombia, la gente de Santiago y la gente de región. Entonces fue como, guau, 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 guau. Qué onda la gente y tengo las clases con mucha gente, mucho cariño. Entonces igual ha sido como una reinvención o darme cuenta de que, se puede hacer el trabajo no necesariamente estando en la calle, se puede seguir entregando, se puede seguir haciendo muchas cosas desde la casa. Sí, bueno, lo que decía adelante, hoy día tú tienes la oportunidad de poder hacer el trabajo desde la casa, y eso también es un privilegio, y hay una cantidad de gente que no lo puede hacer y que tiene que estar en la calle. Quería hacer también otra mención con algo que mencionaste sobre el secretismo que hacías con la cultura extranjera y la chilena. Yo, bueno, varios amigos ahí hablaron algunos sobre el carnaval. ¿Me reconoció algún amigo por ahí? Yo estoy bien vinculado al carnaval, bien vinculado a Mil Tambores, y los carnavales, el carnaval chileno es un carnaval mestizo, un carnaval quiltro, donde trae el conocimiento de allá. Somos quiltros. Somos quiltros. Somos bien mestizos. Sí. Somos bien mestizos, bien mestizados. Y trae la fiesta latinoamericana, en cierto modo, y la instaura con un carnaval, Mil Tambores es un carnaval de todas, de todas las artes, donde se cruzan todas. Y uno va a Brasil y tocan solo samba, en Río, y te vaya a Bahía y tocan solo vallano, y te vaya a Perú y tocan solo un único ritmo, y te vaya al candombe uruguayo y un único ritmo. En Chile, que vengan todos, que se sumen todos, todos, todos. Sí, a mí en algún minuto me tocó entrevistar a Joe Vasconcelo, dentro de eso, y me dijo, en Perú tú tocas un ritmo distinto, y el viejo te dice, oye, no se puede tocar así, porque el ancestro dice que no se puede. Porque aquí se toca de esta manera. Pero en Chile, uno baila distinto, y el ancestro no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque no de nosotros lo estamos construyendo. Entonces eso mismo pasa con lo que tú estás haciendo. Sí. Estás en esa construcción, y eso me parece también bien llamativo, porque al final es también cultural. Exacto. atravesa algo, se mimetiza y se mezcla, porque tampoco tenemos las mismas capacidades que los jamaiquinos. ¿Cachai? También. Y lo adaptamos a nuestro cuerpo, a nuestro estilo, a nuestra sociedad también. Oye, Leona, te quiero preguntar un detalle. ¿Tipos de zapatillas? ¿Usas alguna cosa especial? Yo sé que a las bailarinas les duele mucho la rodilla, mucho las piernas. Sé que hay algunas zapatillas especiales. ¿Cómo lo haces con eso con tu gente o contigo? El tema del calzado es súper importante, porque, por ejemplo, para bailar twerk, tiene que estar bien adherido al piso. Entonces, por lo general, busco una suela que tenga porosidad, y a mí, por lo general, me acomoda mucho bailar con la caña alta, porque me da más seguridad cuando bailo, me tiro al suelo, o esas cosas. Pero es súper importante el tema del calzado y el tema de la ropa también. Mira, hay algo que yo siempre se los digo a mis niñas, que a veces muchas personas como que lo malinterpretan o pueden hablar mal, ¿ya? Por ejemplo, cada vez que las niñas toman clase, yo les digo, chicas, pónganse bonitas. Si quieren maquillarse, háganlo. Si quieren ponerse color, háganlo, porque eso les da mucha alegría a su día a día. Y las niñas lo empezaron a tomar. Y es como, qué rico, yo cuando bailo me produzco. Yo cuando bailo, me hago un peinado específico, me hago un, no sé, me maquillo, que la boca, bla, 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 y algunas personas lo toman mal. Como que, oye, te estáis maquillando mucho. Oye, es que en realidad la gente culiapa, darle en el gusto. Sorry que diga eso. Claro. Es muy complejo. No es como darle en el gusto. Entonces, se llevan críticas también, como, oye, estáis muy producida y estáis solo en tu caso. Es mucho. Es mucho, claro. ¿Qué problema hay? Eso mismo, ¿qué problema hay? Es como, oye, ¿sabés qué? No me gusta tu boca. Oye, no me gustan tus ojos. Oye, no me gusta tu pelo. Y, y ojo. Estamos súper acostumbrados a esa crítica constante. Oye, qué feo esto, oye, qué feo este color. Claro. Y ojo, que hay mucha gente que, por ejemplo, habla en redes sociales y como que critica. Por ejemplo, a mí me ha pasado, tengo el Instagram público, obvio, para que me siga mucha gente y para que vea el trabajo. Entonces, pues, como, oye, pero yo te digo lo que quiera porque es mi red, porque tienes la red pública. Y es como, sí, tengo la red pública, pero eso no hace y no te da el derecho de escribirme cualquier wea. Entonces, puedo borrar, puedo bloquear y te puedo exponer en mis historias y lamentablemente le doy el ejemplo a otra persona para que lo piense dos veces y que no quiera venir a escribir cualquier pelotudez o venir a descalificarme a mí o a venir a descalificar a otra persona porque lamentablemente esa gente no entiende y le falta mucho trabajo personal porque está sentada haciendo nada, viendo cómo el otro lo hace todo y le molesta. Entonces, es como, ¿qué pasa en tu vida? Es gratuito. Es gratuito. ¿Qué hace el otro? Sí, es gratuito. Oye, Leona, y con eso, ¿cómo trabajas con la mamá o con los papás en este caso cuando llevan a estos niños o preadolescentes o adolescentes y se quieren tatuar, se quieren vestir como la Leona, se quieren chasconear y quieren usar, no sé, y los papás dicen, no, es que eso no, a mí no me gusta, el papá se va a enojar, no tengo idea. Todo lo que te pasa ahí, ¿cómo lo trabajás y cómo le hacías al niño que, oye, te podías tatuar después de los 18, cuando seas grande, no sé, ¿cómo lo vas haciendo? Ya, mira, en un momento también tuve un tema con eso. De verdad que en este proceso de ser profe he tenido que craneármela, se me ha así abierto la cabeza, se me ha la caca. Sí, porque están todos tirando de alguna forma, todos quieren un pedacito. Sí, me pasó en algún momento que llegaban mis alumnas, llevaban con sus hijas pequeñas y las hijas pequeñas sabían toda mi vida, todos mis videos, todas mis fotos y yo me empecé a cuestionar y dije, chucha, tengo niñas de 5 años que me ven en una foto desnuda, pero nunca ha sido una foto como pasada de la línea, ¿cachai? Una foto desnuda, no en pelota. Sí, eso mismo, una foto artística y ojo, que si quisiera sacarme una foto en pelota y quisiera venderla, también da lo mismo, ¿ya? Entonces, me decía como tengo tengo fotos desnudas, tengo fotos solo moviendo la foto en Instagram, tengo videos que son muy sensuales y las niñas me ven y me ven como ejemplo y ahí también era como ¿qué hago? Cambio de personaje, puta, pero yo soy así, a mí me nacen estas cosas, entonces después, cacha, algo muy, muy, como que me llegó en un momento, nada que ver, prendí la tele, nunca abriendo la tele o creo que el computador y Nicki Minaj dice, yo no soy mamá y yo no tengo por qué hacerme cargo de criar a sus hijos, pero lo dijo así como yo no... No estoy ni ahí, jodanse, jodanse. Pero me hizo sentido, pero no por ese lado así como jodanse, sino que sí, al final cuando hablaba con los apoderados, les decía, mira, primero yo doy clases, yo soy súper ética con las edades y tengo como súper estructurado quien puede hacer dance, porque el twerk, cuando veo que son muy pequeñas, no me enfoco tanto en la cadera o en la canción, porque ojo, que las canciones muchas veces dicen, te relatan un acto sexual, entonces, ¿qué pasa si yo, profe, estoy haciendo una canción para niñas que son muy pequeñas y en la canción dice, me tocas esto, siento esto, me mojo aquí, entonces, de verdad que trato de tener mucha ética en ese sentido, pero es una ética para mí, para yo sentirme bien, ¿ya? Entonces, espérate que estábamos hablando, lo de... Yo te preguntaba sobre cómo manejaba... Ya, entonces, al final, conversaba con las mamás y le decía, mira, tú tienes que hablar con tu hija, porque antes de meterla a la clase y traerla como a este personaje, como la leona, bla, 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 tienes que contextualizarla que yo tengo 31 años, ¿ya? No tengo 14 años y yo soy así y yo soy una mujer resuelta que estoy viendo, mostrándome de esta forma, entonces, por ejemplo, yo me puedo tatuar, yo me puedo ceñir el pelo, puedo andar con traje de baño, puedo hacer todas estas cosas porque ya tengo una edad suficiente y también tomé las decisiones correctas para esto, por ejemplo, yo como profe partiendo la práctica en un colegio y en el colegio me hueviaron demasiado solamente por andar con calzas, ¿ya? Entonces, eso nos pasa mucho a las profes de educación física porque los niños te están mirando físicamente y está el director, están los inspectores con su mente morbosa y lamentablemente, ¿cómo yo le explico? Bueno, lo expliqué en algún momento en alguna reunión de trabajo y le dije ya, ¿cómo yo hago una clase de gimnasia artística donde tengo que mostrar la rodilla y se me tiene que ver la rodilla, la punta de piel, el empeine con un buzo ancho? Entonces, es parte de mi trabajo, ¿cómo yo voy a enseñar a hacer una rueda, por ejemplo, y ando toda ancha y se me sube la colera y todo eso? No. Entonces, entiendan que el lenguaje, la vestimenta es ad hoc a lo que yo estoy haciendo. Claro. Pero como es muy difícil cambiar esa forma de colegio, al final yo tomé la decisión de no estar metida en ese lado y hacer mi propio camino o en una disco bailando, haciendo clases o en la calle o online donde no tengo que rendir cuentas ni por mis tatuajes, ni por mi pelo, ni por mi forma de hablar, ni quizás por mis garabatos que digo en redes sociales, que no es lo mismo, no es lo mismo la profe en clases que la Leona. Porque la profe forma, claro, una es formadora y la otra es la artista. Exacto. Oye, Leona, estamos listos con la hora, te pido que te despidas de la gente, de verdad estoy súper agradecido por el tiempo que nos diste para conversar en este nuevo coronavirus. Así que nada, hagamos la última despedida porque si no se nos va a cortar el live, por eso. Ah, ya. Que nos quedan como cinco minutitos, así que para que hagamos la última despedida, había mucha gente ahí comentando para que hagas la última repasada tú ahí, la despedida de todos los amigos y las amigas. Oye, sí, lo otro, también invitarlos. ¿Quién me dijiste que va a estar en el otro en vivo? El coronavivo viene, el martes viene en arrobaemilioelmago, el martes estamos con el percusionista de lo auténtico decadente y el miércoles estamos con Nacho Pop, que siempre sale ahí en la tele, fuimos compañeros de la universidad, así que vamos a estar con él conversando. Y una cantidad de entrevistados que vienen para adelante en arrobaemilioelmago y para que se sumen, para que compartamos las redes. Nada, pues eso, Leona, tírate ahí la última buena onda para los amigos. Muchas gracias por la invitación, a la gente que está aquí me está diciendo gracias por la auténtica, linda, chicas, chicos y todo el mundo, hagan lo que a ustedes les nace, no se, no le pongan freno a lo que les vayan haciendo, no porque alguien te critique, vas a dejar de hacer lo que amas, no, eso te tiene que dar más fuerza para seguir adelante, no hay que demostrarle nada a nadie, solamente hay que tratar de hacer lo que uno ama, tratando de no pasar a llevar al resto, tratar de conversar también, porque muchas veces la gente no conversa, se tergiversan las cosas, se agrandan, y también si ya no es tu responsabilidad, deja eso de lado, pasa la página y pásalo bien, más ahora en cuarentena que la gente, desde que pasó el estallido social, está demasiado buena para andar criticando, para andar exigiendo, no, no se sientan con la responsabilidad de nadie, porque nadie de esas personas está ayudándote en tu día a día, así que no es necesario sentir responsabilidad con gente que no está en tu vida, y eso, sean felices, bailen la vida y pásenlo acá. Ah, se oye, Leona, solo cerrando, te vi muy activa en las redes sociales con el tema de la revuelta social, sí, ¿qué te pasó con todo eso? Yo sé que tú viste paloche bailando, estuviste ahí con una cantidad de gente también en el 8M, solo para cerrar, porque nos queda, solo para cerrar, ¿cómo fue todo ese tema interno? ¿Qué te pasó en ese rato? Me pasó que yo estaba en México, estaba en Cancún celebrando mi cumpleaños cuando pasó todo esto del estallido social y mi cumpleaños se me fue a la mierda porque no podía ver lo que estaba pasando en Chile. Está ahí loca, claro. Entonces sí, decía como toque de queda y me mandaban fotos del camp, yo vivo en el camp, tengo a mi mejor amiga que viva al frente y yo todos los días estoy ahí, todos los días ando en bici y no lo podía creer lo que estaba pasando. Después cuando llegué acá a Santiago fue un shock ver tanta gente, las calles para cagar, todo quemándose, fue súper traumante y para el día 8am fue algo súper gratificante porque dije cabras voy a hacer una clase gratis para todo el mundo, vaya, páselo bien y vamos a estar bailando twerk. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos liberándonos, estamos viendo el cuerpo. Vamos, vamos. Vamos, estamos viendo el cuerpo no con morbo, no estamos provocando a nadie porque estamos bailando entre puras mujeres y no sé cuánta gente tomó esa clase pero estaba lleno, re completo. Vi imágenes, yo no fui pero vi algunas imágenes y era mucha gente. Muchísima gente. Lo otro también es que mucha gente también estaba dando clases al lado mío, había mucha gente, había un ambiente súper rico entre mujeres, dimos la clase, una energía pero única, única, cuando se juntan todas a bailar, entienden lo de la buena onda y todo. Puro poder, puro poder. Puro poder, puro poder. Después de eso tenía un compromiso así que me vine a mi casa, subí el video y estallaron las redes sociales, todo el mundo contento, así como Leo nunca había tomado una clase, menos me iba a atrever a bailar en la calle, entonces el tema del empoderamiento siento que es una cosa de atreverse y el empoderamiento tampoco es solo para el género femenino sino que estamos para trabajar con todo el mundo. Ojo, hay mucha gente que me dice como no Leo, tú feminista, bla, bla, bla. Yo trato de no estar metida en ningún concepto ni movimiento porque hay muchas cosas que no me representan porque yo soy una persona muy crítica, por eso no soy 100% dancehall, 100% esto, 100% no, porque yo tomo lo que encuentro bueno y lo hago parte de mi vida y también por ese lado recibo muchas críticas de por qué fuiste a bailar, por qué andaba ahí con el pelo morado, por qué fuiste lógicamente, y es como no era el día de la mujer, tú soy mujer, no me jodan, por favor, no me jodan. Oye Leona, te pasaste, muchas gracias por el tiempo, de verdad, súper agradecido, nos estamos viendo ahí, así que aguante el baile y que todos sigan en la buena onda. Te pasaste Leona. Besos. Muchas gracias, chao. Chao, chao. Oye, es tremendo la conversa con la Leona, estamos todos motivados a bailar ahora, sigan sus clases, sigan la red, arroba miro el mago, circología, cocina escuchándolos y quedó delicioso, qué tremendo eso. Recuérdense de ir a los chiquillos de Apícola Lonquén, que nos auspician ahí, los chiquillos de Apícola Lonquén y los chiquillos de Aure Ediciones que tienen un set de libros bien potente, o Orbe en este caso, y los chiquillos de Aure Ediciones también es literatura nacional, mucha ciencia ficción, lo encuentran en Aure Ediciones Chile, Apícola Lonquén y arroba miro el mago. Esas son todas las redes, así que nada, se pasaron cabros, cabras de Chile, del mundo, los que se conectaron a esta conversación con la Leona. Nada, pues sigan la red, estamos haciendo más entrevistas, esto es Corona Vivo, edición número 49. Nos vemos cabros, chao, Juan Andrés, Aiko, Román Gaete, nada, abrazo a todos, Silvia, que bueno que le gustó la entrevista, la voy a seguir, va a quedar en el IGTV y la voy a subir a arrobaemilionmagos en YouTube, así que ahí también la pueden encontrar en algún minuto, así que nada, se pasaron, muchas gracias a todos, sigan las redes y nos vemos. Circología, aguante un abrazo y un cariño, ya nos volveremos a ver, estaremos nuevamente en la calle chicos. hasta luego, adiós.